Te voy calentando el menú. Vaya, 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 vaya. Te amo. Lorena. ¿Nos conocemos? Ah, no, de fotos. Te conozco de oídas, de... ¿Qué tal? Soy la prima de Lalo. ¿Cómo estás? Ah, hola, ¿cómo estás? Estoy buscando a Lalo. Ah, claro. Pasa, ¿quieres...? Pasa, pasa. Gracias. ¿Estás bien? Sí, ¿y está Lalo? Ah, Lalo. Por favor, pasa más tranquila. Lalo es una... Está de viaje, Lalo. Ay, qué oportuno. ¿Sí? Sí, justo cuando vengo a presentarle a la bebé está de viaje. Ah, la bebé. Es linda, ¿eh? Sí, gracias. Sí, es linda. O sea, qué bueno. O sea, que formaste una familia, tuviste hijos. Qué bacán. No. Qué ché. No, 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 no. No formé una familia. Esta bebita es de Lalo. Tarjetas, chequeras, todo, todo, todo. Perfecto. ¿Y ahora qué toca? No sé, depende de cuánto daño le quieras hacer. ¿Todo que se pueda? A qué velocidad. Ah, esa es una buena pregunta, porque no sé si quiero que muera de un infarto fulminante o que le dé un sida bancario. Bueno, la agonía siempre es un plus. No sé. Eso. No, no, no. Buenas. Uy, se cayó. Ahí está. Ahí está. ¿Y qué es esto? ¿Cómo que qué? Un televisor 21 pulgadas, pantalla plana. No, no. ¿De quién es? Una bebé, pues, chata. De Lorena. 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 Uy, está con tos. Lorena, ¿te acuerdas? La, la, la... Alta, esa, flaca, pelo corto. Sí, sí, sí. Ojazos. Sí, sí, sí. ¿Y dónde está? En la cocina. Se sintió mal, se fue a tomar agüita. Uy, no te pegues, oye. No hay nadie en la cocina. ¿Cómo que no? ¿No? A ver. Uy, ¿qué? ¿Lorena? ¿Lorena? ¡Lorena! No, 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 ¿qué pasó? No, que no ven. No, ven, no, ven. No hay nadie, no hay nadie. Lorena se fue, se largó, se fumó. Sí. Soy madre soltero. ¡No! No, no me mires así. Ay, ay, qué nico. ¿Cómo eres? Ay, es nico, nico. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hacían, ah? Estamos buscando a Lola, oye, pero no está. No está, Lola. Queríamos conversar con Lola. Ni en la silla, ni en la masa. Ya, bueno, ya, ya nos vemos, ¿ah? Chao. Organizo una reunión ya mismo. ¿Con quién se organiza la reunión ya mismo? Con todos. Necesito ideas creativas para un nuevo hospiceador. Pero no se preocupe, Aguirre, que aquí sobra la creatividad. Excelente. A la una. ¿Cómo es? A las dos y a las tres. Ya, ya. ¿Ya está? Listo. 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 Ahora. ¿Por qué me dejas estos papeles cochinos en el sofá? Bótalo, bótalo. Me vas a ensuciar. ¿Cuánto lo cierro? Mucho que le aprieta, no le aprieta. No, no, que apriete, que la idea es que no se chorree después, ¿no? O sea, que apriétale así para que le salga la cintura también. ¿Algo no? Esta niña necesita una teta. Dale de las tuyas. No, dos. A ver, inténtalo. Apeta. Ajá. Graciosa. Aguanta. Uy, mi orgullo. ¿Cómo pesas? Ay, ay, ay. Uy, ahí sentí, ahí sentí el ejercicio. ¿Aló? Hola, Lola. Sí, Julia, ¿qué pasa? Pasa que acá todos te están esperando. ¿A mí? ¿Por? Porque Aguirre pide una reunión con todos y te necesitan urgente. Tienes que venir, por favor. Uy, mira, no, es imposible. Yo estoy acá con unos temas familiares bien, bien complicaditos, ¿ah? ¿Qué, qué, qué está pasando ahí? No, no, la tele, la tele. Que llora, la tele, es una cosa de locos, es... Sí, sí. Bueno, bájale un poquito el volumen a la tele. Ok, ok, nos vemos después. Un beso, chao. Esta niña se volvió a cagar. Soy una persona que le gusta estar siempre en acción. Y que al amanecer abre de nuevo el dolor. La vida es hermosa cuando tienes todo el control. Me equivoqué, me equivoqué. ¿Cuál es el problema? O sea, uno no se puede equivocar. Se me hizo tarde. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, bueno, a ver, vamos a tratar de hacer esto de la mejor man... ¡A la mierda! Tu vida privada no me interesa. Lo que hagas con tu vida personal no me incumbe. Pero tú conoces el reglamento. Aquí no mujeres embarazadas, no mujeres divorciadas, no nada. Mira, te explico. A ver, ok. Todas las oligofrénicas que salen en la portada de Don, míralas, son unas brutas, no tienen nada en la cabeza, pero son lindas. Son mujeres bellas. Eso es lo que queremos. No trompas de falopio, no embarazadas, no hijos, ni abortos queremos. Eso es bastante discriminatorio. ¡Discriminatorio! Es que te parece discriminatorio. Mira lo que opino. No, 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 no me vayas a vomitar. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. A ritmo merengue. Así, así, ahí está. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Oye, si la ponemos en una canasta y se la dejamos en la puerta, Gastón. ¿Qué dices? ¿Qué hablas? No, ya sé, ya sé. Me da pena la niña, pero... Se vi... ¡Ay! ¡Rola, ¿cómo estás? Buenos días. Bastante asfixiada en este momento, gracias por quitarme poco oxígeno. Pero desinfecta y además a una fraganza... Ya, 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 ya. No importa, no importa. No, 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 no agites. Sin agitar porque como el champán después explota. No, no. Este, ahí. Stop. Ok. Novedades. Novedades, novedades. Te las apunto en tu libretita. Ahora, en un rato, en la agenda. Que apunta en el libretito, muchachos. No, no, no. ¡Rola! Qué bueno que llegaste. ¿Estás bien? Sí, parece que me vas a acercar. ¿Pasó algo? No, no, no. Estoy, estoy... ¿Todo bien? Bien. Sí, sí, estoy... Te veo un poco, no sé, desarreglar. Es que mucho trabajo, mucha cosa para hacer, el estrés. Ya, ya, ya. Quise probar como un champú distinto. Mira, el gillardi este, el del clonáutico, este, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí. Nos está esperando en un restaurante para ir a almorzar. ¿Almorzar? ¿Te parece bien? ¿Ahorita? Sí, nos vamos en 15 minutos. ¡Claro! Así que alegra, me alegro, me alegro, me alegro la vida. Alégrate también. También, sí. Pero sobre todo arreglate. Agüita me voy a echar, agüita, échate agüita, me voy a echar agüita. Haste algo en el pelo que es un poco... Sí, 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 que me sentí como roca, estoy como a lotina torna, pero no me funciona. Sí, no, pero se puede arreglar eso, está como... Ok, gracias. Ok, sí, estabas hablando, estábamos hablando de... Estábamos hablando del paquete de las promociones. Ah, no, 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 estábamos de qué, del paquete de las ventas, del paquete... No, no, no estamos hablando de las ventas, estábamos hablando de que estamos interesados en desarrollar un paquete de promociones para el tema del hotel. Y sobre todo de las náuticas, eso es. Lo que pasa es que las náuticas son una cuestión para nosotros. Ah, no, 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 no. Lo náutico, navegar, el mar, y sobre todo como sobrevolar. Eso, no. Escúchame, escúchame, ya, ya, ya. Escúchame una cosa, escúchame. Yo la verdad no sé qué estoy haciendo acá, qué estás haciendo acá, ¿están trabajando? No, ustedes me están bromeando. No, no, nadie se está burlando, eso es una falta de respeto. No, 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 pero... ¿Se está durmiendo? No se está durmiendo, y es así la princesa. Vengo a ofrecerles un negocio y ella se queda durmiendo. Vaya a buscar otra productora de... Adiós.